Si eres fan de la historia o de las conspiraciones, seguramente has esperado que un día aparezca una noticia en donde nos digan que ya han encontrado las ruinas de Atlántida y que podemos saber todo acerca de esta antigua civilización perdida. Tristemente, este día todavía no ha llegado y tenemos que conformarnos con un montón de literatura, videos y documentales acerca de Atlántida sin saber con certeza o no si ha existido. Yo soy Mundo, este es mi canal Gaia y hoy vamos a hablar de la Atlántida basándonos en el libro de civilizaciones perdidas de Michael Rankin. Para comenzar a hablar de la Atlántida vamos a indagar en su origen, de dónde viene el mito de la Atlántida, por qué conocemos este nombre y es tan fácil de identificar para todo el mundo. El mito de la Atlántida se origina gracias a un filósofo, al griego Platón, el cual escribió, bueno, tuvo unas conversaciones que se recopilaron y se llaman los diálogos de Platón. Estos diálogos de Platón cuentan con conversaciones que tiene Platón con sus estudiantes en donde cuentan algunas cosas interesantes acerca del origen de la vida, el significado, la felicidad y un montón de temas. Entre este compendio de temas interesantes está el mito de la Atlántida, que se recoge en los diálogos de Timeo y de Critias del año 360 a.C. En el diálogo de Timeo y Critias se nos habla del mito de la Atlántida y se nos explica que Platón sabe a ciencia cierta o cree que la Atlántida fue destruida 9000 años antes de que él hiciera el diálogo. Es decir, que la Atlántida ya lleva muchísimo, muchísimo tiempo sin existir y que ya había desaparecido. También se nos explica que Atenas venció a Atlántida en una guerra casi de milagro y que bueno, este es el vestigio histórico que tiene Platón acerca de ello. Platón indica que la Atlántida ya llevaba muchísimos años desaparecida y que es algo así como lo que pasaba con las pirámides y Egipto, en donde muchos egipcios de la época de Cleopatra o de Ptolomeo tal sabían que las pirámides estaban ahí, que tenían muchos años ahí pero no sabían que las había hecho. Algo así pasa con la Atlántida. Y para hablar de la Atlántida, pues bueno, Platón describe una civilización muy esplendorosa con varias características interesantes. En primer lugar, la Atlántida era del tamaño de Asia y de Libia. Estaba compuesta por regiones muy montañosas pero con una gran gran planicia en el medio, en donde se encontraba en el centro de esta planicia la gran ciudad de la Atlántida. Esta ciudad tenía una cosa interesante ya que según Platón solo hacía dos cosechas al año y que era un paraíso terrenal ya que todos estaban muy bien alimentados y muy bien cuidados. Además, se nos describe que el gobierno de la Atlántida estaba compuesto, digamos, por diez reyes, los cuales eran hijos de Poseidón. Ya que lo que hay que entender con el mito de la Atlántida es que se mezcla el mito con lo que puede ser realidad. Pero bueno, había diez reyes hijos de Poseidón y el más importante era Atlas. Estos reyes eran justos, benevolentes y cuidaban del bienestar de su población, procurando que estuvieran muy bien alimentados, además de que se separaran completamente de la guerra ya que se consideraban un pueblo pacífico. Incluso eran un pueblo que despreciaba las riquezas que tenía desdén por los excesos y por los lujos, por lo cual era un paraíso terrenal. Pero poco a poco esto fue cambiando y los ejércitos, digamos, los gobernantes y los ejércitos se pervirtieron, cayeron en la codicia, en la ambición y digamos en el pecado y empezaron a invadir a otros pueblos cercanos. Entre ellos Atenas, quien logró vencerlos en una batalla, pero aún así el ejército de Poseidón de la Atlántida era muy muy poderoso, por lo cual seguirían atacando. Ante esto, los dioses enojados por lo que había pasado con la Atlántida decidieron mandarles un castigo. El castigo fue una serie de terremotos, los cuales, bueno, poco a poco fueron destruyendo el continente, pero bueno, poco a poco en un día, ya que el continente de la Atlántida se vio sumida en un terremoto devastador, varios terremotos devastadores, los cuales generaron una inundación que hizo que desapareciera para siempre la civilización de la Atlántida. Con lo cual, ese es el fin del mito. Comienza, nos describe un poco Platón, cómo era la sociedad atlante y también nos habla de cómo desapareció, su, digamos, su descripción, su auge y un poco su caída. Se ha intentado rastrear históricamente lo que es el mito de la Atlántida para encontrar la fuente fidedigna de donde está. Según Platón, esta historia la contó Solón, quien era un rey griego que estuvo en Egipto varios años y la oyó de unos sacerdotes. Y también se ha rastreado que el filósofo Krantor estuvo estudiando, digamos, la cultura egipcia, ya que era muy común que los griegos fueran a Egipto a estudiar un montón de cosas, ya que para los griegos Egipto era, digamos, como la cuna del conocimiento y ahí encontró en unos jeroglíficos plasmada la historia de la Atlántida, pero tristemente estos jeroglíficos no se han encontrado. Entonces, bajo esta premisa y sin fuentes históricas más allá de los diálogos de Platón y algunas referencias rastreando el propio diálogo de Platón, que llegó hasta sus discípulos, se han especulado varias teorías para dejar, para acercar el mito a la realidad, es decir, cómo podemos entender la historia de la Atlántida de un mito a algo fidedigno. Una de las teorías interesantes es la de Augustus Leplogueon y Brasur de Bórbori, el cual dice que los mayas y los egiptos son descendientes de la Atlántida, es decir, prácticamente la teoría, pues bueno, no tiene mucho de elaborada, pero indica que la Atlántida, una vez que se destruyó, pues dejó vestigios alrededor del mundo. Unos se fueron a Egipto y otros terminaron en la península de Yucatán, por lo cual, si quisiéramos entender a la Atlántida, tendríamos que estudiar más a fondo y con más a profundidad las civilizaciones maya y egipcia, que son descendientes y que son herederas de toda la cultura de la Atlántida, y que son ejemplos de cómo vivieron la Atlántida 11.000 años antes de que fuera destruida, es decir, que los mayas y los egipcios, pues bueno, son el último resquicio de esta cultura milenaria, que no sabemos si es verdad o no. Otra teoría interesante es la de los teosofistas, que toman referencias de un autor llamado Ignatius Donnelly, los cuales hablan de que todas las civilizaciones antiguas están relacionadas con Atlantis, algo parecido al mito anterior, pero que le dan un carácter un poco más místico, ya que, a diferencia de lo que decían el autor anterior, es que la Atlántida era una raza superior, una raza de otro mundo, además de que tenían poderes sobrenaturales y una extrema y mucho más allá capacidad física que el resto de la humanidad y que incluso eran una raza superior. Hay que tener cuidado con esta ideología, ya que, bueno, una de las teosofistas más importantes, Elena Blavatsky, hablaba de que era una raza arián, una raza superior, que estaba muy por encima por todas las demás razas. Este tipo de discursos, pues bueno, posteriormente se transformó en las ideologías de odio y de racismo que impregnaron Europa y que desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial, pero también engloban este origen de la Atlántida en que su ambición, su búsqueda del poder hasta su máxima expresión, terminaron por destruir una civilización que era perfecta, a pesar de que tenían poderes sobrenaturales y fuerza sobrehumana. Además de las teorías del origen, digamos, étnico o del origen mítico-mágico que tiene la Atlántida, también hay varias teorías acerca de su posible ubicación. Vamos a mencionar algunas. Tenemos la de que está en Dogerland, es un área que está entre Dinamarca e Inglaterra y de donde se tiene el registro geológico, es decir, hay un dato que hubo un tsunami o una inundación glacial hace más de 6.000 años, con lo cual puede encajar un poco con las ideas de la Atlántida. Pero esta inundación glacial o este desastre, pues digamos, no dejó algún resquicio de una civilización que se pueda rastrear, además de que está muy lejos del estrecho de Gibraltar o de donde decía Platón que estaba la Atlántida. Otra teoría, y es un poco más cercana, es la del camino de Vírmini. Digamos, la isla de Vírmini está cerca de Las Bamas, al norte de Las Bamas, y según Edgar Cayce, él un día tuvo un sueño, tuvo un sueño, en donde soñó con la Atlántida y que en algún momento renacería de la superficie para poder enseñarles a todos cómo era su civilización. En este camino de Vírmini hay unas ruinas, sí, que están submarinas, pero que no se sabe a ciencia cierta de qué civilización son y que posiblemente sean de una civilización perdida de ahí, pero, vamos, no dice que son de la Atlántida. No dice que son de la Atlántida y, pues bueno, está la duda de si son o no. Otra teoría acerca de la ubicación es la de, que era la isla de Tera en el Mediterráneo. Según los, digamos, la historia, la isla de Tera en el Mediterráneo tenía una civilización mucho más antigua que la griega y que era diferente, digamos, en costumbres, en raza, en tradiciones y que tuvieron varios conflictos con Atenas o con, digamos, invasores foráneos, ya que, bueno, era más poderosa y, pues, tenía la intención de invadir Atenas y Atenas seguramente les ganó. No se ha comprobado si la Atlántida estaba o no en la isla de Tera, pero está esa teoría. Y, bueno, esto es básicamente lo que dice el libro acerca de la Atlántida. A mí me gustaría agregar, pues, cómo es la moraleja de toda esta historia y lo que algunos teóricos dicen acerca de lo que fue el mito de la Atlántida. Según muchos autores, lo que es la Atlántida, pues, bueno, es una interesante moraleja acerca de cómo la ambición y el poder pueden destruir a una civilización perfecta. Que no importa qué tanta tecnología, inteligencia, o cómo estén bien alimentados tus ciudadanos, que aún así el poder puede corromperte hasta tal punto que puede destruir a la civilización más perfecta en la historia de la humanidad. O al menos así es como describen a la Atlántida. Yo soy Mundo. Espero que te haya gustado este video acerca de la Atlántida y algunas teorías que hay acerca de su ubicación y un montón de cosas más y de cómo se describe el mito de Platón para que lleguemos hasta que hoy en día se especulan un montón de cosas de la Atlántida y si algún día podemos encontrarla o no. ¿Tú qué crees? ¿Aparecerá la Atlántida? ¿Se nos confirmará que es un mito? O que si existía una civilización casi, digamos, submarina. Déjalo en los comentarios y suscríbete, dale like y comenta para ver más videos así. Yo soy Mundo. Hay más contenido toda la semana y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.